Un hombre sin vida fue localizado en el interior de un canal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El cadáver fue localizado por elementos de la Policía Municipal en el interior de un canal de aguas pluviales, localizado en la calle Agua Clara, en su cruce con agua cristalina, en la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Tlajomulco. El cuerpo se localizó maniatado y cubierto del rostro con su playera. Este hecho fue notificado al Ministerio Público, quien ordenó el traslado del cuerpo al CEMEFO.